Germán Mauricio Huepa García, de 21 años y perteneciente a la etnia Yuppa, falleció en un accidente de tránsito cuando se movilizaba sobre una motocicleta y colisionó contra un vehículo en la vía de Codazzi a Becerril. En este hecho resultó herida otra persona que fue llevada hasta un centro asistencial donde permanece bajo cuidados médicos. Como Germán Mauricio Huepa García, de 21 años, fue identificado el hombre que falleció en un accidente de tránsito que involucró una motocicleta y un vehículo en la vía que de Codazzi conduce hacia el municipio de Becerril en el Cesar. En el siniestro ocurrido la noche de este martes, resultó herida una persona que fue trasladada a un centro asistencial. Según el reporte, el incidente sucedió en zona rural del corregimiento de Cazacará, vía que conduce hacia Becerril. Al parecer, la víctima fatal perteneciente a la etnia Yuppa se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona y colisionaron contra un vehículo. El deceso de la indígena se produjo de manera inmediata debido a las fuertes heridas que soportó en el percance vial. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y lo condujeron a la morgue de esta población donde efectuaron las labores forenses. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques